Miguel Urbán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotras otra vez, que ya has estado aquí en el programa en varias ocasiones. Muchas gracias por seguir invitándome. Hombre, claro, y más un día como hoy, que tenemos que hablar de las elecciones en Francia. ¿Cómo viviste tú esa jornada electoral? Bueno, la verdad es que ya nos estamos acostumbrando, y yo creo que es una mala cosa que la extrema derecha dispute contra la derecha neoliberal, las presidenciales francesas, y yo creo que eso desde luego no es una buena cosa. Lo vimos por primera vez en el 2002 con ese Syrac Le Pen, y ahora lo hemos vuelto a ver, esa repetición del 2017 con Macron y Le Pen. La gran diferencia es que Le Pen ha conseguido prácticamente nueve puntos más que en el 2017, y eso no es poca cosa. De hecho, Macron sale con uno de los peores resultados de un presidente francés. Eso te iba a decir, los resultados que los tengo por aquí, en Manuel Macron, 58,5%, con más de 18 millones de votos, y Marine Le Pen, 41,5%. O sea, tampoco ha estado tan lejos realmente, ¿no? No, incluso hay otro dato que es importante señalar, que es, si no me equivoco, es prácticamente 16 y pico millones de abstención. O sea, es una de las extensiones más grandes de una segunda vuelta en las elecciones francesas, y yo creo que eso también es una forma de expresar un malestar. De hecho, la izquierda, su consigna fue muy clara, ningún voto a Le Pen, pero tampoco era un apoyo explícito a Macron en ese sentido. Yo creo que hay un malestar muy grande en la sociedad francesa, un malestar que se ha expresado en que los dos partidos que hasta ahora habían sido los que regían la política francesa, lo que sería nuestro bipartidismo, lo que sería el Partido Popular, los republicanos y el Partido Socialista, llevan dos elecciones sin pasar a segunda vuelta, y han quedado prácticamente insignificantes en estas elecciones. O sea, estamos hablando de que el Partido Socialista, un 1,5% en la primera vuelta. De hecho, a saber qué habría pasado si no hubiera segunda vuelta, si no fuera así el sistema de las elecciones francesas, porque claro, aquí hubo mucha gente que votó por Malenchon, y mucha gente que votó por Semújo también, no tanta, pero bueno, tenía un porcentaje importante, entonces, a saber qué hubiera ocurrido. Sí, y de hecho, ahora viene justamente en junio, podríamos decir una tercera vuelta, que son las legislativas, en donde se van a jugar muchas cosas, se va a ver si esa debacle del bipartidismo es tal, o sea, normalmente en las legislativas del 2017, que siempre son un mes, un mes y pico después de la segunda vuelta de las presidenciales, normalmente arrasa el partido que gana en las presidenciales. Veremos si eso es así justamente con el partido de Macron. También veremos si el bipartidismo consigue reflotar algo los resultados de la primera vuelta de estas presidenciales. En 2017 lo consiguieron, y el Partido Socialista sacó un mejor resultado que lo que se consiguió en ese momento, en 2017, fue un 6%, y veremos si Francia Insumisa, que además ha hecho una propuesta de unidad de la izquierda en las legislativas, además hubo una propuesta muy interesante, en donde cada partido pueda mantener su independencia, su programa, pero que tenga una especie de unidad de acción electoral en la papeleta, se concreta en el magnífico resultado que hemos visto en las presidenciales para Melchon. Sí, y de hecho te quería preguntar, ¿cómo crees tú que le ha afectado o le ha beneficiado Zemmour a Le Pen en estas elecciones? Porque yo creo que una de las claves de que Le Pen haya ganado tanto impulso es precisamente la, es que no sé llamarlo, más extrema derecha, porque claro, ¿dónde ponemos el límite? En Hitler, o sea, quiero decir, pero más a la extrema derecha aún que Le Pen. Yo creo que el efecto Zemmour ha jugado tres elementos, ¿no? Yo creo que el primero ha ayudado a blanquear un poco la imagen de Le Pen. Sí, claro. No está mala, hay otro peor. Hay otro señor que dice, aún barbaridades mayores que Le Pen, ha normalizado en cierta medida la figura de Le Pen, que es algo que desde que Le Pen consiguiera la Secretaría General en el primer momento del Frente Nacional y luego del Reagrupamiento Nacional, es algo que ha ido buscando una cierta normalización política y yo creo que eso Zemmour ha hecho mucho para ello. En segundo, yo creo que ha ensanchado el espacio de la extrema derecha y tercero, ha demostrado cómo una operación de marketing político aupada por algunos medios de comunicación que auparon a Zemmour, como un tertuliano que además llevaba ya casi 20 años en la televisión francesa en programas de máxima audiencia, no ha funcionado para tumbar a Le Pen. Claro. Yo creo que esto es un elemento importante y eso demuestra que también Le Pen no solo es un proyecto de imagen pública, sino que es un proyecto que también tiene, y sobre todo su partido, tiene imbrincación en la sociedad francesa. O sea, y eso se ha demostrado justamente también en estas presidenciales. Ahora la pregunta es cuánto se puede sostener Macron, porque claro, esta baza, y lo hemos visto en España, de el miedo a que viene la extrema derecha se juega una vez, pero para la siguiente tienes que cambiar de estrategia. Llevamos tres, justamente, llevamos tres, tres ocasiones jugando ese miedo, ese miedo a la extrema derecha, eso que en Francia se llama el bloque republicano. Claro, pero jugándola y cada vez va creciendo más. Claro, y justamente lo que hace, que es una de las grandes trampas que ha habido para la izquierda siempre en el bloque republicano, es que todos los partidos tienen que dejar atrás sus diferencias, sus propuestas políticas, su programa, para defender a la república contra la amenaza a la extrema derecha. Pero claro, dejar tu programa político, dejar tus propuestas, a cambio de qué, de que gane el neoliberalismo de Macron, que está siendo la gasolina del malestar que aúpa a la extrema derecha. Eso para la izquierda es un auténtico harakiri. Y yo creo que, en cierta medida, Melenchon ha sabido salir de esto, ha intentado, además, siempre jugar a romper esa dicotomía y a mostrarse como independiente de esta trampa binaria entre la derecha neoliberal y la extrema derecha. En cierta medida, entre el neoliberalismo autoritario y el autoritarismo identitario de Le Pen, que se ha visto tan claro. Y ahí, con ese voto de ningún voto a Le Pen y plantear como una tercera vuelta justamente las legislativas en donde poder canalizar ese malestar, no por la extrema derecha, sino construyendo una oposición de izquierdas al gobierno de Macron, yo creo que Melenchon ha sabido jugar bien esas bazas. Sí, y de hecho estaba pensando que, fíjate, Le Pen, qué lista ha sido que realmente durante estos últimos años lo que ha estado es un poco abrazando esa teoría de quiero a gente, a votantes del colectivo LGTB y de mujeres. Y está un poco siguiendo esta estrategia del homonacionalismo de decir, ojo, que como venga gente que cree en el islam y que prodiga el islam, os pone en peligro a vosotros y vuestra libertad sexual. Que es como rizar el rizo aún más para intentar captar votantes porque, claro, ahora mismo la extrema derecha sabe que sin el colectivo LGTB y las mujeres no puede ganar unas elecciones. Claro, y de hecho hay diferentes familias. O sea, Zemmour no jugaba justamente a eso. Era todo lo contrario. Igual que vemos a Vox en el Estado Español que no intenta jugar a esto, sino al contrario, a polarizar, ¿no? Contra ese consenso progre del LGTB, del feminismo y demás. Le Pen lleva tiempo, prácticamente desde que se llegó y se opó a la Secretaría General del Frente Nacional, en esa lógica. De hecho, ella misma ha dicho que no estaría en contra del matrimonio igualitario, o sea, no lo denogaría si fuera presidenta. O sea, ha jugado bien y ha utilizado, como tú decías muy bien, esa especie de parperwashing de utilizar la supuesta defensa de los derechos y del cuerpo de las mujeres como una forma de estigmatizar a la comunidad musulmana y a la migración en general. Es algo que, además, la corriente de la extrema derecha en donde se encajaría Le Pen, identidad y democracia en el Parlamento Europeo, lo lleva utilizando mucho. Wilders en Holanda, por ejemplo, cuando se corrió el bulo sobre las violaciones en la Nochevieja de Colonia, Wilders salió a la calle a repartir gases antiviolación a las mujeres holandesas contra las bombas hormonales de los refugiados musulmanes. O sea, es otra utilización clara, pero, por ejemplo, el ayuntamiento en ese momento de Bruselas, que lo gobernaba a la derecha, propuso clases para enseñar a ligar a los hombres refugiados, migrantes y tal, que llegaban a Bruselas. Yo estaría a favor de esas clases, clases de feminismo para los hombres, pero para todos, no estigmatizando justamente a unos u a otros, como si la violencia no la ejercieran también hombres blancos, europeos, contra las mujeres. Claro, y además me llama la atención que Le Pen ha ganado más cuando estos días le han salido algún caso de corrupción, esos 137.000 euros, creo que eran, que en teoría habría defraudado, y que ella salió a decir es un bulo de la Unión Europea, que es como, ostras, aquí le echamos la culpa a la izquierda, de la corrupción de la derecha, sale a Ayuso a decir esto es un bulo del gobierno de España, pero allí a la Unión Europea incluso, ¿cómo se verá de fuerte para enfrentarse incluso a la Unión Europea? Bueno, yo creo que es una estrategia muy clara también del conjunto de la extrema derecha, o sea, incluso que Vox empieza tímidamente también a utilizar en España, esa lógica contra el globalismo, o sea, realmente todas estas instituciones de las cuales pertenece la Unión Europea van en contra mía, ¿por qué? Porque yo estoy defendiendo la soberanía de los franceses, la soberanía de los españoles, en contra de ese organismo transnacional que sería la Unión Europea. Por ejemplo, Orban lo ha utilizado como un elemento fundamental en sus campañas políticas en Hungría y con muy buenos resultados. De hecho, ha convocado referéndums contra Bruselas en Hungría, en donde hay una lógica que ellos explotan de Francia contra Bruselas o Hungría contra Bruselas. Hay que ver que casos de corrupción como el que se acusaba por parte de la OLAF a Marine Le Pen le han causado, sin ir más lejos, a Macron en su primera legislatura que dos, dos, dos ministros antiguos exdiputados tuvieran que dimitir por casos muy parecidos al que se está acusando a la propia Le Pen. El candidato de las presidenciales de los republicanos en las anteriores presidenciales de 2017 prácticamente Fillón prácticamente perdió todas sus oportunidades por un caso similar en donde se le acusaba de haber contratado a su mujer justamente como asistente parlamentario algo que está prohibido en Bruselas entre otros elementos y eso ha tenido mucho efecto a Le Pen no a Le Pen incluso como tú decías ha sido lo contrario ha sido como el establishment contra mí los poderes fácticos contra mí yo soy la candidata del pueblo yo soy la candidata a la que se le quiere acusar para difamar y para evitar que sea presidente de Francia y frente a eso ¿qué le ocurre a la izquierda en Francia? porque es verdad que sí Melenchon ha tenido muy buenos resultados a pesar de que no ha pasado a la segunda vuelta pero por ejemplo el socialismo en Francia está prácticamente desaparecido claro yo creo que más que en ese caso a la izquierda yo creo que es al conjunto de lo que ha sido hasta ese momento el bipartidismo francés y el establishment francés el turnismo francés entre lo que sería el golismo de derechas que ha tenido diferentes nombres en este caso los republicanos pero que están dentro del partido popular europeo y el partido socialista el partido socialista lleva en caída libre prácticamente desde el final de la presidencia de Hollande que hay que recordar que el propio Macron era ministro de economía con Hollande desde ese momento en donde Hollande fue uno de los presidentes que terminó su presidencia con peor aprobación por parte de los franceses incluso ni siquiera se presentó a la reelección algo también inusual ha hecho que el partido socialista francés entre una bancarrota política que ha dado con uno y medio con la alcaldesa de París si es que por eso a mí de algo que siempre ha sido como un icono y de repente desaparece pero yo creo que no es un mal del partido socialista francés sino que es un mal del bipartidismo en Francia y que evidentemente Macron ha sabido explotar para convertirse en cierta medida en el extremo centro en convertirse en la papeleta tanto de muchos socialistas como de muchos populares y eso esa ruptura de los campos políticos tradicionales lo estamos viendo en el conjunto de Europa lo vimos y lo dijimos con el caso griego con Sirisa y la caída del PASOC pero lo hemos visto en otros muchos países en donde normalmente ha ido aparejado al crecimiento a la extrema derecha también en Francia pero el caso italiano yo creo que también es muy significativo con el gobierno que Frankenstein de 5 estrellas y la Liga en el 2018 lo vimos también en el caso del Estado español con la emergencia en un primer momento de Podemos lo hemos visto ahora la ruptura del campo de la derecha con la emergencia de Vox o sea que yo creo que es un síntoma europeo en donde hay se están dando diferentes respuestas ante ese síntoma y esa crisis en cierta medida el establishment y esa crisis del turnismo y del extremo centro todavía no se ha cerrado no se ha cerrado en el conjunto de Europa ni mucho menos en Francia y tampoco en nuestro país bueno es que Macron estaba pensando ahora era un poco lo que quería ser Albert Rivera lo que quería ser que luego por el camino se perdió se hizo una foto en Colón etcétera pero yo recuerdo a Albert Rivera siempre reivindicando a Macron citándole etcétera era un poco lo que él pretendía claro yo recuerdo una anécdota que Macron le llamó la atención una vez yo recuerdo una anécdota porque un neurodiputado de Macron del partido de Macron que además es un periodista ha llevado la sección internacional de Le Monde muchos años quedó conmigo para tomar un café porque me quería preguntar me quería preguntar qué le pasaba a Ciudadanos para ellos era totalmente una locura era impensable el gobierno andaluz y quería comprenderlo me quería decir oye es que yo les he preguntado pero lo que me explican la verdad es que me suena chino que le pasa a Ciudadanos la gran pregunta para la tradición antifascista francesa donde hay antifascismo de derechas el llegar a un acuerdo con la extrema derecha era algo como totalmente como un liberal puede llegar a un acuerdo con la extrema derecha yo le intenté explicar que es que no eran liberales claro en España no hay liberales claro que no hay y que eso es una rara avis en nuestro país y que la extrema la derecha no tiene pasado democrático en nuestro país no tiene pasado antifascista como si tendría otras derechas en Europa y él estaba profundamente impactado por el gobierno andaluz y además decía es que no entienden que eso va a ser su final político y lo fue y lo fue y lo fue realmente y te iba a preguntar cuál es el final político de Le Pen o sea cuándo cuándo va a caer eso porque llevo muchos años escuchando a expertos decir no no pero la extrema derecha ya ha tocado techo ahora viene otra la siguiente tendencia política en Europa que al final es verdad que solemos ver como lo que ocurre en países acaba replicándose en España etcétera cuándo cuándo viene esa bajada la verdad es que la han intentado matar muchas veces hemos hablado justamente además del intento de Zemmour hay que decir que su sobrina y hasta hace poco miembro también del partido que apoya a Zemmour Marichel Le Pen y no ha apoyado el padre incluso de Le Pen ha apoyado a Zemmour o sea que bueno es que aquí lo contamos el padre de Le Pen cuando Zemmour presenta su proyecto político dice que Zemmour es perfecto porque además es judío como diciendo él puede permitirse ser un nazi ¿sabes cómo? es increíble no, no, claro podríamos decir que toda la familia ha intentado matar a Le Pen sí, sí, sí en estas últimas presidenciales y no lo ha conseguido yo creo que el problema es que el fenómeno de Le Pen no vamos a acabar con el fenómeno de Le Pen hasta que no se acaben sobre todo con las razones estructurales que explican el aumento elección tras elección del fenómeno de la extrema derecha no es una cuestión de nombres sino es una cuestión de políticas y también de alternativas yo por eso creo que si hay la construcción de una alternativa amplia en Francia a partir de las legislativas que pueda canalizar el descontento y sobre todo la oposición a las políticas neoliberales de Macron ahí habrá una alternativa evidentemente a Le Pen pero evidentemente si no conseguimos tampoco poner freno a todas estas políticas de pérdida de derechos de socnio liberal en el conjunto de Francia el caldo de cultivo para Le Pen o llámalo X o sea no tiene por qué ser el nombre de Le Pen puede venir alguien detrás de Le Pen ese caldo de cultivo va a seguir existiendo con lo cual no podemos simplemente como muchos análisis de ciencias políticas o de tertulianos de ciencias políticas oigo donde intentan ir sobre todo a la cuestión más cosmética si no vamos realmente a la raíz del problema que justifica el crecimiento de la extrema derecha francesa y europea de una forma tendencial en los últimos lustros si no atendemos eso si no entendemos que las políticas neoliberales las políticas de escasez que se está sometiendo a las clases populares europeas son el caldo de cultivo de este malestar y el caldo de cultivo de ese voto a la extrema derecha yo creo que nos estaremos haciendo un flaco favor si están diciendo por aquí por el chat proyectos de izquierda y unión señores demasiados cuchillos entre nosotros etcétera y yo lo creo pero también es verdad que lo veo muy complicado porque por ejemplo si que entiendo que hacen falta políticas valientes que no se están llevando a cabo y no se está arriesgando todo lo que se debería arriesgar pero por ejemplo en España cómo haces arriesgar al PSOE contra el neoliberalismo con el que se ha estado o sobre el que se ha estado sosteniendo durante tanto tiempo es muy difícil con uno y medio por ciento ya pero para llegar a él al final claro es que si el partido socialista es hegemónico sus políticas son hegemónicas sus políticas socioliberales son hegemónicas y yo creo que sobre el tema de la unidad donde hay muchísimo fetichismo yo creo que hay que responder que el mejor resultado de Melenchon es justamente cuando no ha ido no ha concurrido en una fórmula de unidad de la izquierda tradicional y yo creo que esto es un elemento también importante a tenerlo en cuenta el mejor resultado de la izquierda en el estado español fue cuando Podemos y Izquierda Unida se presentaron en solitario y sacaron de forma conjunta pero con diferentes opciones un casi cinco millones y pico casi seis millones de votos o sea que yo no haría de la unidad de la izquierda un fetiche con eso no basta y de hecho en algunos casos dependiendo de cómo se haga esa unidad incluso es contraproducente yo estoy de acuerdo otra cosa es que luego puedas estar de acuerdo para pactar ciertas políticas o en un momento dado para formar un gobierno de coalición pero yo creo que las formaciones políticas también deben diferenciarse porque si no al final metemos todo en un mismo saco y debería haber por ejemplo un partido verde fuerte probablemente en España ciertos diferentes formaciones que pudieran llegar a muchos acuerdos y que tuvieran una base en común pero que realmente yo tampoco creo que haga falta un bloque de la izquierda como una amalgama sobre todo no lo fetichizaría claro yo diría si viene bien pero si viene tiene que ser por debajo tiene que ser un acuerdo de un proceso de movilización popular ajeno a los propios partidos y yo creo que eso es muy importante y no un acuerdo de despachos y yo creo que muchas veces intentamos ir a los atajos no, no, no si la izquierda se une va a ir genial pues no no tiene por qué ir genial yo creo que a veces esos atajos intentan dar saltos al vacío y la hostia que nos llevamos después es grande con lo cual yo creo que hay que intentar buscar menos atajos intentar reconstruir también socialmente y yo creo que es un elemento fundamental porque al final la emergencia de Podemos se dio en una crisis de régimen pero también se dio con la emergencia de un ciclo político que se inició en las plazas no es que Podemos fuera la representación del 15M yo no estoy de acuerdo con eso pero sí que las plazas abrieron un ciclo político en donde entró Podemos y las candidaturas del cambio y otras cuestiones ahora toca reiniciar un nuevo ciclo de movilización política evidentemente y yo creo que eso es más importante ahora mismo que una unidad en frío o una unidad de despachos Sí yo creo que es verdad que sí que la izquierda ha aprendido mucho de las guerras internas y de por dónde te pueden llevar esas guerras internas entonces yo entiendo que después porque se está debatiendo mucho por aquí que habrá beneficio y todos juntos no quita con que luego se forme gobierno o se hagan acuerdos todos juntos yo creo que en eso la izquierda ya lo va teniendo claro que si no va por ahí no va a poder pactar con nadie pero sí que se trata de responder también a diferentes sensibilidades que igual en un momento dado y a no ser que haya un movimiento movilizador como decías tú igual no es tan buena idea juntarlo todo en el mismo movimiento Sí, ¿no? y expresar pues yo creo que propuestas diferentes que luego pueden tener un acuerdo de convergencia como tú decías a posteriori pero vamos al final lo que cambian las cosas y este 25 de abril yo no podía irme Sí, de hecho te iba a sacar el tema pero dale, dale Justamente esos movimientos populares movimientos populares como el de la revolución portuguesa en donde al final ese himno que yo creo que es uno de los himnos más bonitos el grándola vila morena el pueblo es el que más ordena yo creo que muchas veces se nos olvida eso en cada esquina un amigo yo creo que eso también esa fraternidad también es muy importante y el 25 de abril no lo podemos olvidar también la derrota de los partisanos italianos contra el fascismo y contra Benito Mussolini que termina colgado yo creo que esto es un elemento también importante a tenerlo en cuenta dos victorias populares que incluso en el caso portugués construyeron y en el caso italiano construyeron una identidad democrática antifascista fundamentales para entender la democracia italiana y para entender la democracia portuguesa que por desgracia en nuestro país no se dio si te iba a preguntar de hecho por la situación de Portugal actualmente porque en Portugal vimos como hubo ese proyecto de la gran coalición de izquierdas que fue previa a la de España o sea fue un poco el proyecto que nos inspiró yo creo también para plantearnos en España esa gran coalición y han vuelto al bipartidismo de nuevo la jeringosa que lo llamaban un bipartidismo incluso con un cierto macronismo es curioso lo digo porque las elecciones presidenciales últimas de Portugal Costa el secretario general del partido socialista y presidente no primer ministro portugués evitó la candidatura del partido socialista para apoyar un candidato a presidente que fuera una especie de macronismo a la portuguesa que venía de la derecha aunque al final una buena amiga Ana Gómez del partido socialista se presentó sin el apoyo del partido y obtuvo un buen resultado un 10% viendo que había un malestar de los socialistas con este intento de macronismo portugués la verdad es que se ha estabilizado bastante la situación en Portugal ha habido por primera vez la emergencia de una fuerza extrema derecha que es muy coetánea a la emergencia de Vox y que tiene muchos puntos en común Chega por ejemplo es el único partido el único partido que cuestiona la herencia de la reducción de los claveles la derecha nunca la había cuestionado yo recuerdo una imagen preciosa en lo que sería el debate principal en Portugal sobre el estado de la nación en donde está hablando el presidente de derechas cuando Portugal está siendo intervenida por la troika y está hablando de los recortes y demás que se metió un grupo de ciudadanos portugueses al hemiciclo y empezó a cantar el grándula Vila Morena y el primer el primer ministro en vez de interrumpirles y expulsarles cayó su discurso y todo el mundo esperó a que el grándula Vila Morena se terminara porque no entraba en la concepción de nadie expulsar a un ciudadano portugués que estuviera cantando el grándula Vila Morena por lo que suponía eso para la propia demografía portuguesa eso y venía de la derecha luego cuando terminaron los sugieres les echaron es verdad que claro son países que vienen tradiciones democráticas completamente distintas a las que hemos tenido en España pero por desgracia esa lógica bipartidista yo creo que se está recomponiendo bastante se está recomponiendo bastante con una izquierda que ha menguado igual que electoralmente y ha menguado bastante bueno ha menguado bastante ha menguado más o menos como lo que ha menguado Unidas Podemos lo digo porque la suma del Partido Comunista del Bloco de Esquerda era parecida a la suma de Unidas Podemos en el 26J del 2016 y ahora sumados es más o menos lo mismo que tendría que obtuvo que tiene ahora mismo Unidas Podemos según las encuestas o lo que obtuvo en las últimas europeas o generales o sea que es más o menos muy parecido y además como en el Estado Español coetáneamente ha emergido este partido de extrema derecha que es el partido que por primera vez cuestiona la revolución de los claveles y hace una cierta recuperación del pasado colonial portugués en cierta medida de la dictadura de Salazar o sea hay ciertos elementos muy parecidos a Vox también o sea que por desgracia nos hemos nos hemos homologado mucho en la península ibérica si estamos un poco en esa ola de la extrema derecha en la que ahora mismo después del auge inicial realmente parece que tienen opciones como está ocurriendo en gobiernos autonómicos esperemos que la izquierda o las diferentes los diferentes partidos de izquierdas sepan atajar esa situación y no lleguemos a tanto no vaya a ser que aquí Le Pen haga sorpaso de repente veamos yo creo que hay una disputa una disputa muy fuerte que no se está dando tanto en la izquierda como que se está dando en la derecha yo creo que hay una disputa para ver quién es el partido hegemónico en la derecha yo creo que el PP lleva bastante tiempo en crisis el primer muerto de esta disputa es Ciudadanos cuando Ciudadanos claro pobre esos están desahuciados ahora la cuestión es quién gana esa disputa si al final es Vox el partido hegemónico de la derecha o sigue siendo el partido popular y yo creo que todos los terremotos que hemos visto con la última bala de Feijó que están intentando utilizar yo creo que tiene mucho que ver con eso de hecho te iba a preguntar te iba a decir tú te crees las encuestas evidentemente aquí no nos creemos ninguna encuesta yo creo que las encuestas ya por sí solas han demostrado ser muy poco fiables pero esas encuestas que dicen el efecto Feijó ya se nota en el PP yo no me creo nada de eso o sea no lo veo no lo veo por ningún lado yo diría que hay un refrán de las encuestas las carga el diablo yo creo que más bien que las carga el diablo las carga quien las ha pagado sí vamos igual que el FIS claro de Tezpanos o sea yo creo o el FIS andaluz o el FIS catalán o sea al final estamos viendo una utilización en el caso de los FIS tanto autonómicos como estatales de medios públicos para fines partidarios vergonzosos pero en el caso de las encuestas que hasta ahora tenían un cierto cierto rigor sociológico estamos viendo que cada vez más son armas arrojadizas para intentar construir un cierto sentimiento electoral claro es que eso pero totalmente porque por ejemplo en el FIS también hablaban del efecto Feijó y que subía el PP es como claro te interesa como que la gente crea que suba el PP que Vox no tiene opciones o sea es que claro lo utilizan como arma y es que es muy difícil así votar en este país o sea es muy complicado por eso yo creo que hay que intentar votar menos mirando encuestas y más mirando programas eso es muy difícil y es verdad que normalmente miramos muy poco los programas y vemos más eslóganes y encuestas pero porque también al final los medios de comunicación se hacen eco de esas encuestas y te dicen bueno si no quieres tirar tu voto vota al PSOE o vota al PP y es como ¿qué vas a hacer? nosotros y nosotras pues igual sí porque es verdad que somos personas que ya sospechamos de las encuestas etcétera pero las señoras y los señores que están en su casa que ven el informativo y ya está porque están con su trabajo y no se preocupan de tener que estar mirando aquí 80.000 fuentes de medios de comunicación pues al final se quedan con la esencia hombre totalmente pero si es que al final tú dices oye a ver si yo voto esta opción en mi provincia no tiene ninguna posibilidad de sacar diputado ¿para qué lo voy a votar? eso es una perversión total también de la democracia y yo creo que ahí juegan muchas cosas pero el bipartidismo siempre ha jugado esa es una de las principales armas del bipartidismo es decir oye votame a mí porque los que te gustaría votar no tienen opción no tienen opciones entonces votame a mí que soy el mal menor volviendo a lo primero de lo que hemos hablado al final Macron es su única arma de seducción yo soy el mal menor y cuando una democracia y sobre todo gobiernos se basan no tanto en ser una opción atractiva para la población sino siempre ser el mal menor a otra cosa que es peor al final eso va generando una desafección va generando un caldo de protesta que puede tener repercusiones electorales y terremotos electorales como hemos visto no hemos hablado mucho pero también ha habido unas elecciones en Eslovenia justamente importantes en este fin de semana esa me la has perdido estaba demasiado ocupada viendo al Betis estaba bueno bueno la verdad es que había sido hace poco presidente había llevado la presidencia de la Unión Europea y es un presidente del Partido Popular Europeo pero que era muy parecido a una especie de trumpismo europeo incluso muy amigo de Orbán y ha tenido una derrota bastante grande y yo creo que es interesante ver como puede haber terremotos electorales o sea figuras que parecían muy estabilizadas electoralmente y que rápidamente cambian pero también y no lo hemos analizado mucho pero el ejemplo latinoamericano el chileno y el colombiano yo creo que son muy interesantes no podemos descartar que todo este malestar que no tiene ningún tipo de canalización electoral pueda tener una canalización en torno a estallidos estallidos sociales yo creo que el aumento de la carestía de la vida el aumento y el agravamiento de la crisis de las colas del hambre de los precios cada vez más inasumibles para la mayoría de la población pueden dar justamente y encima cuando se destruyen se capan las intermediaciones sociales y electorales puede dar claramente estallidos sociales como hemos visto en Chile y en Colombia el problema es quien canalizará esos estallidos sociales el intento de Vox con los camioneros era ese justamente de canalizar por la extrema derecha un estallido social que pueda abrir un ciclo político destituyente que sea favorable a sus intereses yo creo que ya nos despedimos así ojalá esos estallidos sociales que llegarán seguro muy pronto y cuanto más se acerquen las elecciones sepamos canalizarlos y sean de la izquierda en vez de la derecha muchísimas gracias Urbán como siempre muy interesante hablar contigo muchísimas gracias a vosotras por la invitación y cuando queráis genial nos vemos chao adiós chao